¡Suscríbete al canal! Un poco más de legalidad como para poder entrar con más regularidad a esos desafíos que nos planteamos allá en los congresos, durante varios congresos, por lo menos que yo me acuerdo del 2002 en adelante, de construir en las fábricas, en los sectores de los privados. Pero bueno, una alegría ver este marco, este entusiasmo, haber visto la cara de satisfacción de las compañeras y compañeros que subieron aquí al escenario, primero de la Comisión Directiva Nacional y luego los secretarios generales que creo que son los verdaderos protagonistas de esta central, que pelean en condiciones bastante complejas en cada provincia, en cada lugar del país y que dejan bien alta la bandera de esta querida CTA. Y la dejan bien alta porque no tenemos las mejores condiciones para... en todo sentido, pero fundamentalmente porque en esta sociedad capitalista, cuando uno dice verdades y se enfrenta al poder, enseguida le tapa la boca, le intenta tapar la boca, ocultándolo de los medios de comunicación masiva, tratando de marginarlo lo más posible y utiliza todos los elementos a su alcance para poder concretar estos objetivos del lado del poder. Como por ejemplo, frente a esta elección, que debería ser un modelo frente a la sociedad que vivimos, frente a todo lo que ha sido la historia del sindicalismo y las construcciones sociales en nuestro país, no hubo mucha cantidad de ejemplos buenos, pero si los hubo, la secretaria de los argentinos fue uno de ellos. La lucha que llevaban dirigentes como Agustín Tosco, Salamanca, Atilio López, Germán Abdala, fueron otros. Y esta central, con todas sus contradicciones, con todos sus problemas, pero que insiste en esta modalidad de elegir por voto directo y secreto a sus conducciones. Tal vez la cantidad de votos no refleja lo que ha sido la movilización de esos días y de ese día en particular. Porque bueno, ustedes lo saben mejor que yo, cada vez que intentamos entrar a una fábrica, inclusive a las escuelas, porque el otro sector se ocupó de mandar una noticia a cada director de escuela diciendo, está prohibida esa elección, no lo dejen entrar, transformándose en el cagüete de los patrones y haciendo que nos generara problemas para la votación. Si hemos sorteado infinidad, y así todo, bueno, la elección fue un ejemplo. Y participaron alrededor de 40.000 compañeros, militantes, cuadros de la central, entre los que ocuparon cargos, y era candidato aquel día, 29 de mayo, que justamente fue en homenaje a Córdoba, que elegimos esa fecha, ocuparon cargos, pero también entre presidentes de mesa, fiscales, y los compañeros que en cada lugar empujaban, llamaban, convocaban, ilusionaban a los compañeros y compañeras para que participaran y votaran, se movieron esa cantidad de compañeros militantes igual. Hay que ver cuántas organizaciones del campo popular en la Argentina pueden desplegar sobre el territorio nacional, 40.000 cuadros y militantes frente a una situación. Entonces eso, en eso va ese homenaje, en esa pequeña futura, que por ahí el material que está hecho no tiene valor económico, pero sí tiene un valor muy importante porque ha sido, como dijeron las compañeras, hecho con las manos de nuestros compañeros de la cooperativa, los compañeros del MTL y los compañeros del bloque. Y lleva nada más y nada menos que la cara de nuestro querido Germán. Porque también, en estos tiempos de debate de idea, hay quienes utilizan cualquier artilugio para discutirnos, inclusive a quienes fueron los fundadores de la Soprano. Y son capaces de llegar a decir que Germán haría tal o cual cosa, sin tener en cuenta que Germán podría haber estado en el partido que quisiera. Yo no tengo mi opinión donde estaría, pero después dice, bueno, no podés opinar por alguien que no está, porque me cagan a pedo, entonces sí que me quedo ahí y digo, bueno. Pero sí hay algo que puedo asegurar, absolutamente, que le decía el otro día yo a Víctor, que no tengo ninguna duda que Germán si tuviera que estar en este momento frente a esta supuesta y amarilla CTA que está en la calle Piedra y frente a esta central que ha defendido los principios fundacionales de la autonomía, de la lucha de clases, de pensar en el anticapitalismo, en el antiperialismo y levantar bien alto con el cuerpo, con la cabeza, con las manos, con las piernas, luchando en cada marcha la convicción de vivir, pensar y soñar una patria liberada, Germán estaría en esta CTA. De ninguna manera yo no lo daría. Como tenía Germán en una CTA, que ahora, como dijo Montaza, muchas gracias Montaza, está con muchas chispas. Y dijo José Luis, o por lo menos leí una declaración tuya por internet, dice José Luis, bueno, por fin dejan de recorrer los despachos oficiales que salen a la calle, porque han convocado una marcha para el 4 de agosto. ¿Y cómo podría estar Germán en una central que durante 4 años, o más de 4 años, perdón, el que rompimos, esos dirigentes no están en la calle porque no han participado de ninguna acción? Porque han dado la espalda a todos los problemas que hemos tenido los trabajadores durante estos años. Bueno, quiero decirles que yo decía en el Congreso de la Central y el día que terminamos de contar, bueno, ya se sabía el porcentaje de votos a las 29 de la noche ahí en la calle Lima, a los compañeros que estaban y compañeras, yo decía que habíamos llegado a esta elección con las convicciones muy firmes, bien altas, habíamos llegado con mucha fuerza y mucha firmeza ideológica en todo lo que habíamos planteado y que entendía que la central estaba ocupando un lugar en la vida de los argentinos cada vez mayor. No obstante, fui y sigo siendo autocrítico de que hay un montón de cosas que nos faltan construir. Hay desafíos que hemos planteado y que todavía no hemos concretado, todavía son definiciones teóricas escritas en la resolución de nuestro Congreso. Uno de ellos es el tema del trabajo en lo privado y otro de los temas más importantes es la construcción de la central de masa. Ambas cosas están estrechamente ligadas, ambas cosas están en relación diarética. No se puede construir una central de masa si no tenemos miles, cientos de miles de trabajadores de la fábrica, de los sectores industriales, de los sectores de la producción afiliados. Ahora, esto no tiene por qué ni debe ser una contradicción con la construcción de los trabajadores estatales. En primer lugar, porque yo vengo de un sindicato estatal y no voy a renunciar a mi identidad de trabajador estatal y mucho menos de ser afiliado a la asociación de trabajadores estatales. De ninguna manera. Mi corazón es de ATE y de la verde. De la verdadera verde. No de estos que quieren dibujar algunos generalistas por ahí que andan diciendo que la verde son ellos. Entonces, digo, sin la base de muchísimos compañeros estatales no hubiésemos fundado en la asociación. No hubiésemos hecho realidad. Hoy me escribía, un par de compañeros me escribían en el Facebook y me decían, ustedes mucho de los estatales y a los privados no nos tienen en cuenta y los privados nos cuesta salir a la calle porque nos echan de trabajo, porque nos descuentan en día. Y todas estas cosas que me decían son verdades. Lo decía enojado. Yo le contesto, le contesto a todo el mundo que me escribe y le contestaba que sí es verdad, pero no tenía que poner una contradicción. Me decía, ustedes privilegian a los estatales porque para ustedes lo más importante son los de la edad. Yo decía, para nosotros lo más importante son los trabajadores. Son las trabajadoras. Más allá de si son estatales, si son privados, si son precarios, si son de cooperativa, si son trabajadores jubilados, son trabajadores de cualquiera de los sectores que integra la sociedad. Lo fundamental es que para nosotros la pertenencia a la clase es mucho más amplia que el trabajador estatal o privado blanco. Va mucho más allá de eso. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros intentamos que ahora la central lanza todo un plan en lo que queda de este año, camino a la construcción. Vamos a empezar por el cordón industrial del norte del programa Rosario con el cordón industrial que va hasta Salas de Campana en la primera etapa. Vamos a seguir con el cordón industrial que va a Salas de Campana-Rosario. Vamos a abarcar también de Rosario para el lado de Santa Fe y Paraná y para el lado de Rosario para el lado de Córdoba. Vamos a abarcar las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires que no las hemos definido porque nos resta un debate con los compañeros de la conducción de la seguridad de la provincia. Pero vamos con un plan de trabajo donde no solo vamos a ir a las fábricas a plantear el tema de que somos solidarios con los compañeros despedidos de Pati o con los compañeros, porque eso naturalmente no sale que somos solidarios. No, no, nosotros vamos a ir a ponerle a los compañeros de toda la fábrica del país una central a disposición de esa lucha y a decirle que la única manera de poder ganar los conflictos es estando en una central como esta, que tiene esta concepción, que tiene un millón cien mil afiliados y que es una central que responde en el orden nacional por cada uno de los compañeros en cualquier punto del país. No es un problema de los compañeros de Cucu y su conflicto, es un problema de toda la central, no es un problema de los compañeros de Santa Cruz o de Chubut o de Río Negro, de cualquier provincia, su conflicto, es un problema de todos nosotros. Y eso es una cohección que hay que mostrarle a las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país. Ya no alcanza con escribir lindos comunicados diciendo que estamos dispuestos a recibir a los trabajadores que luchan, a los privados y a los sectores industriales dentro de la central. Hay que ir a buscarlo. Por eso hemos armado un equipo, un equipo amplio con el bloque organizativo gremial, donde vamos a invitar a los compañeros de capital y provincia a ser parte de ellos y en contacto con cada uno de los sectores, me refiero a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba, de Entre Ríos, trabajar en esta primera etapa hacia los trabajadores. Y la segunda cosa es que vamos también a recorrer el territorio. Vamos a comenzar en este segundo semestre del año como parte del plan de acción. Vamos a ir a discutir a cada provincia, a cada localidad, con las compañeras y compañeros de las distintas organizaciones. La NACTA, pero también, yo le decía a Carlitos Chile, podríamos llamarlo diálogo territorial, para ir a hablar con todas las organizaciones, para ir a escuchar qué es lo que la gente está viendo, qué es lo que las organizaciones, los trabajadores, los sectores que luchan contra el PACO, los que luchan en favor de los bienes comunes, contra la devastación que hacen las mineras en abiertos, los sectores, bueno, todos los luchadores de la Argentina organizados en distintas partes del país. Entonces yo le decía a Carlitos Chile, vamos a ir a recorrer con los compañeros de la central, a preguntarle, a escuchar, a escuchar fundamentalmente, pero también a contar que esta central está dispuesta a transformar la realidad de nuestro país, a construir una fuerza social que aporte realmente a que podamos construir ese movimiento de liberación que cantan los compañeros en cada encuentro que tenemos, porque es verdad que no queremos más chamullo ni queremos más traición, queremos de verdad un movimiento de liberación. Y para eso no va a haber movimiento de liberación si no hay central de masa, compañeras y compañeras. No lo va a haber. Bueno, y en realidad no hay que tener miedo a este desafío. Y mucho menos hay que tener miedo a la ilegalidad que nos quiere imponer el sistema. No hay que tener miedo, porque si nosotros vamos titubeando a ver a los compañeros, porque no tenemos la ilegalidad, porque no sabemos si vamos a poder entrar, porque en realidad no tenemos personería gremial, yo creo que ya no es excusa eso. Ya hoy nosotros tenemos que hacer ejercer deprepo. Deprepo quiere decir que nos presentamos con legalidad en el lugar que vayamos a entrar. Porque tenemos que hacer que se cumplan los fallos de la Corte Suprema, que se cumpla lo que dijo la OIT. Nosotros lo decimos, nosotros mismos, decimos que los convenios internacionales son leyes supraconstitucionales. Escuchen lo que decimos. Porque lo decimos y después no nos lo creemos. Cuando decimos que las leyes internacionales, los convenios firmados de la OIT que ha suscrito el gobierno argentino, son leyes supraconstitucionales, más que la Constitución. Y esos convenios dicen que hay libertad democrática fiscal. ¿Y por qué nosotros vamos a aceptar que venga tomada y nos diga que no existimos? Porque quieren jugar psicológicamente, impactar en el común de la gente para que digan que esta gente no puede hablar, no puede participar. No lo han podido evitar eso. Y salvando distancia, nunca el poder ha podido evitar cuando hay una causa justa y hay voluntad y decisión política de luchar. No lo pueden evitar. Y yo les voy a dar un ejemplo, salvando distancia obviamente. Al Che Guevara cuando lo mataron en Bolivia, le metieron no sé qué cantidad de tiros y lo tenían ahí tirado. La CIA dio la orden de que lo quemaran. ¿Saben por qué? Porque estos tipos son los cagones. Los tenían que quemar porque querían hacer desaparecer todo rastro. Miedo a un solo tipo que tuvieron. Tenían razón de tenérselo porque piden los años que han pasado y todavía su figura recorre toda la lucha revolucionaria del mundo, no solo la América Latina. Entonces, si le han tenido miedo a una persona o le tienen miedo también cuando deforman el pensamiento de Germán, es porque le tienen miedo al pensamiento de Germán. Si llegan a ese punto, ¿cómo no nos van a tener miedo a un colectivo multitudinario como somos nosotros? Más vale que no tienen miedo. El asunto que nosotros creamos es que es así. Que demos vuelta a esa historia. Que en realidad los que tienen que tener miedo son ellos y nosotros. Nosotros hemos luchado y seguiremos luchando toda la vida en favor de cambiar las condiciones actuales. En favor de construir una patria soberana, libre, democrática, de construir la justicia social. Por lo tanto, nosotros con esas convicciones y esas verdades tendremos que pararnos en cualquier lugar. Por eso, compañeras y compañeros, para no aburrirnos. Simplemente decir que este compromiso es el que sumimos en esta nueva etapa de la central. No va a ser igual a la anterior. Va a ser mucho mejor que la anterior. Eso tenemos también conmisión. Va a ser mucho mejor porque abrir las puertas a todo el nuevo que está por venir a la central nos va a potenciar y nos va a traccionar de una manera tal que nos va a llevar camino a la liberación. No hay futuro en la Argentina si no hay una CTA de masa con estas concepciones. Y por lo tanto, si esa es la condición para que haya futuro en la Argentina, esa es la condición para que haya futuro para nuestros pibes. Y si esa es la condición para que haya futuro para nuestros pibes, nuestros hijos, nosotros no podemos bajar los brazos ni la bandera ni un solo segundo. Yo los convido a que vayamos a comprar un beso en el partido del compañero a Leonardo Eduardo y ahí, a todos los medios que les diré a la gente. Esta central, con la fuerza liberada, ángel capitalista, ángel perenista, y el valor de la democracia. ¡Gracias!